Yo no sé por qué extraña razón encontré Carillón de Santiago que está en la merced En tu son inmutable la voz de mi anda De viajero incurable que quiere olvidar Milagro peregrino Que un llanto combina Tu canto como yo se cansa de vivir Y rueda sin saber dónde morir Milagro peregrino Penetraste el secreto de mi corazón Porque oyendo tu son la nombré sin querer Y es así como hoy sabes quién era y qué fue La que busco llorando y que no encontraré Mi vieja confidencia Te dejo cariño Se queda en tu tañir Y al volver a partir Me llevo tu emoción Como un avión No 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 Gracias.